Venga, si todas mis grabadas vamos a bailar un zapateado antra Con todas las ricas morritas bien alucinadas fumando mostaza Saquen las botellas de wiki bucanas y un buen perico para toda la raza Para toda la raza, para toda la raza Y es el nuevo riego de zapateado antra Rugar Inmisión Y los últimos del topo 6, primo Y ese es un tribalísimo Con los más perros de Monterrey, primo Brincando, brincando, brincando Y las mujeres, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Pobres Manos arriba, manos arriba, manos arriba Ven, si todas mis grabadas vamos a bailar un zapateado antra Con todas las ricas morritas bien alucinadas fumando mostaza Saquen las botellas de wiki bucanas y un buen perico para toda la raza Para toda la raza, para toda la raza Y es el nuevo riego de zapateado antra Y a mover el cuerpo Sexy, 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 sexy Si, sexy, sexy, sexy Si, sexy, 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 sexy ¡Gracias!